José María Morelos y Pavón José María Morelos y Pavón nació el 30 de septiembre de 1765 en la ciudad de Valladolid, actualmente Morelia, hijo de Manuel Morelos y de Juana María Pérez Pavón. Desde muy temprana edad comenzó a trabajar para apoyar a su familia y luego de la muerte de su padre en 1779 se trasladó a Abatzingán, Michoacán, donde trabajó como arriero y vaquero. Al cumplir los 25 años, José María Morelos y Pavón comenzó a estudiar para sacerdote en el Colegio de San Nicolás de Valladolid. Según sus biógrafos, en 1809 Morelos se enteró de los planes sobre un levantamiento y un año más tarde se reunió con Miguel Hidalgo, quien lo nombró lugarteniente y le ordenó insurreccionar el sur y tomar Acapulco. En septiembre de 1813, después de tomar Acapulco, Morelos convoca el primer congreso independiente de Chilpancingo, que dio como resultado la constitución de Abatzingán. 30 de septiembre, natalicio de José María Morelos.